De niña, soñaba con interpretar superhéroes como mis ídolos de la pantalla. Cuando crecí, descubrí que las lecciones más importantes no las aprendemos en las aulas. Que la perfección es inasequible, y por eso la deseamos. Conectando con la esencia de nuestra marca, nos hemos preguntado, ¿qué es la belleza? Mi única constante en la vida es el cambio. Las cosas cobran sentido cuando dan lugar a otras. La aventura de vivir se renueva cada día. Cada momento es mi mayor logro. Todos dicen que hay que ser alguien importante en la vida. Ahora sé que la mejor victoria es ser alguien para mí. Para Maistar se acabaron los productos porque amamos los conceptos. La belleza verdadera se construye cada día. Sé quién soy, y eso se refleja en mi piel. No importan las velas que sople. Cada momento es mi mejor momento. La belleza es lo que siento. Mi yo de hoy le diría a mi yo de ayer. Vive, ríe. Que tus arrugas sean de vida. Cuando sabes quién eres, sabes muy bien con quién compartir tu viaje. En Maistar deseamos que seas quien eres en esencia en cada edad. Empoderar a la mujer es realzar su momento. Cumplir años significa acumular experiencias que hacen de ti ese ser único y especial. Porque la juventud es efímera. Pero la belleza es eterna. Maistar Vital Beauty